Decíamos entonces que no pierdan la posibilidad de revisar este video de exploración física sobre los síndromes meningios, que tenemos dos, el Kermi-Brunzinski, siempre ambos tardíos, no son de aparición temprana, sino que son tardíos. Los tempranas son lo que habíamos dicho, fotofobia, cefalea, náuseas, vómitos, rechazo al alimento en un lactante, en un lactante menor de 6, 8 meses, la fontanela abombada, eso es muy propio de la fiebre, la cefalea, eso aparece en un primer momento y se mantiene, y agrava, obvio. Y los signos de síndrome meningio, el Kermi-Brunzinski, vean este video por favor, más allá del tipo 1 y el tipo 2, la reacción positiva es siempre expresión de un proceso inflamatorio que ya lleva horas, y el de Brunzinski lo que invita es al paciente frente a su incorporación, es a la flexión de ambos miembros inferiores, es como que el paciente adopta una posición fetal a partir de que uno lo quiere incorporar al paciente, eso en el video se deja ver muy bien, y el de Kermi, en la medida que el paciente en supino, uno levanta una de las piernas, la pierna contralateral acompaña también levantándose, cosa que nos debería pasar obviamente. Eso habla entonces de los aspectos de resultados positivos y de una irritación meningia ya de horas de evolución. Criterios de internación, bueno, todo paciente con diagnóstico de meningitis debe ser internado, decíamos que las virales pasan muy desapercibidas, ¿sí? No es que uno no se da cuenta, sino que, bueno, pasan desapercibidas por la cefalea, la fiebre, no va a una porción lumbar porque tenga cefalea o porque tenga un registro de fiebre. Estamos hablando en un tiempo no COVID, ¿sí? Porque hoy hacer fiebre ya desencadena una cascada de procedimientos. Estamos hablando en otros tiempos, ¿sí? Y además acá a veces el foco, no hay un foco puntual, no tengo una faringitis como en el COVID, no tengo disuria, no, acá el problema siempre atenta con la respuesta a los signos temprano y los segundos que son los tardíos sobre el sistema nervioso central. El estudio del cual no se va a escapar nadie al que se sospecha una meningitis, ¿sí? Más del tipo bacteriana, es decir, toda sospecha hay que hacerle la función lumbar, ¿sí? Lo que antes yo decía que, bueno, que las virales pasan como desapercibidas, pero si a vos te viene un paciente, fotofobia, cefalea, fiebre y un signo tardío positivo por un sitio, un carmen, chao, tiene todos los números para la función lumbar. La función lumbar, el procedimiento siempre se hace, esto es igual que en el adulto, ¿sí? Y pregunto, ¿alguien vio hacer una función lumbar? Sí. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe, Leonardo. Perfecto. Vamos a aprovechar entonces para que esto, vemos esto y ya por hoy ya está. Vamos a cómo, primero a cómo monitorizo al paciente, porque recuerden que todo paciente al que tengamos que hacer una función, hay que monitorizarlo, ¿sí? ¿Con qué lo monitorizan ustedes? La verdad es que la forma en la que se realizaba el procedimiento, las veces que lo vi, yo siempre consideré que no era la correcta. Mi conocimiento no era muy vasto en el momento. Se monitorizábamos, yo monitorizaba lo básico, que era la situación, monitorizábamos la TA, el sensorio que el paciente no tuviera dolor durante el procedimiento, pero la verdad es que desconozco si es correcto lo que hacía o no. Bien. Bueno, por un lado vamos muy bien, pues vamos a monitorizar los signos vitales, ¿sí? Y tienen que monitorizar, como muy bien dijimos, la tensión arterial, la respiración, el pulso y la saturación, ¿sí? Esos son mínimos. Eso se tiene que monitorizar sí o sí. El tema del manejo del dolor, obviamente que sí, nosotros en pediatría por lo menos siempre infiltramos, infiltramos la zona donde vamos a hacer la punción lupar y si no hay una, digamos, una total colaboración del paciente o está en una situación de la cual se va a hacer difícil la técnica y no va a resultar al final después una técnica fallida, solemos usar ketamina nosotros en pediatría. La ketamina es un hipnótico, ¿sí? Que lo que induce es a una hipnosis donde también se controla el dolor y el paciente no va a recordar lo que pasó y se vuelve muy colaborador, ¿no? Una dosis muy ajustadita de ketamina endovenosa para que se pueda hacer el procedimiento con la mayor colaboración posible. Realmente en los adultos esto no se usa porque el adulto al cual uno le está confiando el procedimiento en que la mejor manera de ayudar es colaborando, quedándose quieto, pero también vamos a infiltrar porque todo lo que pincha el cuerpo, la primera reacción es alejarse. Entonces, por eso se recomienda, como en el adulto, antes de, inclusive, infiltrar, impregnar un poco con... Hay una crema que se usa mucho para las funciones arteriosas, a ver si alguno me ayuda, que es una crema que arriba se pone un apósito transparente, si no fue el nombre ahora, que tiene una mezcla de lidocaína con otra droga más. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esa crema que se pone para hacer funciones? Tiene un nombre comercial, no me acuerdo, esperen, ya les digo. ¿La conocen? La marca Emla, si ven el sobrecito, mirá, acá tenemos a Emla al 5%, es esto, lidocaína y pirlocaína, que son dos anestésicos locales, si vienen en varios porcentajes, pero el total es el 5%, es el que más viene. Esto se pone un poquito en la piel, y arriba se pone un apósito transparente, y esta crema se absorbe por topismo en la piel del paciente y la anestesia. En 30 minutitos tenés ese sector de la piel anestesiada, entonces podés hacer punciones que se vuelven mucho menos dolorosas. Eso lo usamos mucho en pediatría. El Emla es la marca comercial, la AstraZeneca, y la droga es lidocaína con pirlocaína. ¿Pero reemplaza la infiltración, profesor? No, esto lo pones a nivel lumbar, ahora vamos a ver a dónde, para qué, para preparar la piel para cuando yo haga la infiltración. Esto se puede usar mucho más en el adulto, para que no sufra la molestia de la infiltración, porque que te infiltra también duele. La subcutánea molesta, y más que la zona lumbar es una zona muy sensible. Entonces, esto es para el que hace gestión, ¿no? Uno tiene este producto, me dicen, digo, mirá, en un rato vamos a hacer la punción lumbar a tu paciente, le pones el Emla, y después cuando se tenga que infiltrar, el paciente está mucho más colaborador, y le quitás el miedo al primer pinchazo, porque no lo va a sentir, porque viene anestesiado. Esto en pediatría lo usamos, además de las punciones lumbares, para colocación de accesos musculares, cuando tenemos tiempo, porque esto es 30 minutos para que haga efecto, y mucho más aún cuando tenés que hacer extracciones de sangre arterial, le pones esto y se transforma en un procedimiento mucho, mucho menos doloroso. Es uno de los productos que estábamos usando para eso. Volviendo acá a la punción lumbar, entonces decíamos que a veces en pacientes muy pocos colaboradores, la ketamina es una posibilidad endovenosa, es un hipnótico, entonces el paciente se vuelve mucho más colaborador, ¿sí? Y el tema de la monitorización. ¿Por qué monitorizamos esos signos vitales? Porque en un paciente al cual se va a sacar líquido cefalo-orakidio, cuando uno toma la muestra, si estamos sospechando que el paciente tenga hipertensión endocraniana, y yo voy a descomprimir esa presión, cuando uno descomprime la presión del líquido cefalo-orakidio, que está en un espacio cerrado, y yo ahora le abro una puerta para que descomprima, ese momento de descompresión, aunque uno no es que va a ver que sale un chorro, no, va a ver que salen muchas gotitas una detrás de otra, eso promueve generalmente un reflejo vagal. Entonces, todo lo que active el reflejo vagal, va a promover, ¿qué? bradicardia, bradipneas, apneas e hipotensión arterial. Entonces, acordate, ¿por qué monitorizo? Porque si yo sospecho que un paciente ya tenga instalada alguna forma de hipertensión endocraniana, la descompresión por punción lumbar desencadena estas respuestas vagales del paciente. Eso por un lado. Después, y mucho más aún en pediatría, cuando, bueno, acá vemos la imagen de un lactante casi a neonato, ¿sí? Al cual se está buscando el espacio intervertebral entre L3, L4, L4, L5, ¿sí? Esos son los espacios que estamos buscando para la punción lumbar. Entonces, acordate, entre L3, L4, L4, L5, esos espacios son los apropiados. ¿Cómo te das cuenta dónde están esos espacios? Porque acordate que el operador 1, es decir, nosotros generalmente, el operador 1 es el que va a hacer la punción, realmente es el médico, obvio. Y el operador 2 es el enfermero. Acordate que tenés que hacerle una primera antisepsia, que es la antisepsia, se llama sucia, que generalmente nosotros en pediatría la usamos clorexidina, ¿sí? Porque sabemos que tiene un efecto residual mucho de mayor alcance a la hígado de povidona. Y además, la clorexidina, por ejemplo, controla muy bien las floras transitorias en relación a las micosis, cosa que el hígado de povidona no lo logra. Entonces, nosotros hacemos antisepsia con clorexidina, cuando seca, también usamos alcohol al 70%, y la segunda antisepsia ya la hace el médico con iodopoidona, ¿sí? Entonces, cubriste con los tres antisépticos toda flora transitoria posible que pueda, por solución de continuidad, complicar con una celulitis, por ejemplo. Una celulitis, una infección de las partes blandas, la piel, el músculo. Después, ¿cómo te das cuenta dónde voy a hacer esa antisepsia? Bueno, acordate que, bueno, si mañana tenemos algún muñeco, se los explico, háganme acordar. Es, haces una línea imaginaria del ombligo proyectada hacia atrás, ¿sí? Vos tomás la cadera de este niño y donde tocas el ombligo y atrás los pulgares, haces una circunferencia alrededor de, desde el ombligo hacia atrás, y ahí tendrías el espacio intervertebral L3, L4, L5. Esa es una, ¿sí? La proyección anteroposterior del ombligo, se llama. Y la otra es tomar las crestas ilíacas, ¿sí? Vos decís, acá están las crestas ilíacas y donde unís con los pulgares, ahí también tenés aproximadamente el espacio L3, L4, L5. Realmente, en el niño usamos el ombligo, esta proyección anteroposterior, y en el adulto, agarrás bien las crestas ilíacas y donde se unen los pulgares es el lugar más indicado para hacer la antisepsia y es donde, con el pulgar, vas a buscar el espacio intervertebral. ¿Sí? Bien, esto obviamente hay que poder verlo. Ahora vamos a ver un vídeo, creo que acá algo se ve. Entonces ya les decía que cuando uno está con lactantes pequeñitos, uno como lo sujete, lo pone en un fetal para que sea mucho más fácil el acceso al canal subanonoideo, que es donde yo tengo que ir para capturar líquidos esforo aquí, que es por donde circula, el líquido esforo aquí, circula debajo de la aracnoides, entre la aracnoides y la pia madre, entre esas dos meningias circula el líquido esforo aquí, y es donde yo tengo que alcanzar con la aguja, lo que cuando uno lo tiene al chico en esa posición fetal obligado, a veces uno no se da cuenta y está comprimiendo la vía aérea, ¿sí? Porque uno lo pone en una posición fetal, debajo de la cabeza, y recordá que la vía aérea superior y principalmente la inferior es muy colapsable, ¿sí? Si yo te tengo así todo el tiempo, uno no se da cuenta, pero a ese paciente le estás coartando la posibilidad de una ventilación espontánea adecuada. ¿Y cómo te vas a dar cuenta si estás haciendo eso? Además, acuérdate que el paciente generalmente por encima va a tener campos, entonces no se deja ver el paciente con comodidad, por eso es importante que monitorices el pulso, la respiración y la saturación, como la tensión arterial, no solamente por las consecuencias vagales de la descompresión, sino por el deterioro de la capacidad ventilatoria que vos, por tenerlo al paciente y por lo que te digan, tenerlo bien fuerte, ocurra este problema sobre la vía aérea. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Perfecto. Vamos a ver acá este video que hay. La punción lumbar es una técnica diagnóstica y terapéutica esencial. Puede utilizarse para descartar infecciones del sistema nervioso central o para diagnosticar otras enfermedades neurológicas. También se puede utilizar para medir la presión de miroceforraquídeo o para administrar medicación intratecal. En el caso de los niños pequeños y lactantes, es una técnica que puede ser difícil, por lo tanto, vamos a explicar paso a paso cómo puede realizarse una punción lumbar en un lactante de forma segura y eficaz. La punción lumbar es una técnica básica en pediatría que, para realizarla de la forma más eficaz y más segura, debe realizarse siguiendo un procedimiento establecido, incluyendo la analgosedación del niño y la monitoreación adecuada. Para realizar una punción lumbar, el material que necesitamos es el siguiente. En primer lugar, una solución alcohólica para lavado de las manos. También debemos disponer de una mascarilla y unos guantes estériles, varios paños estériles y gasas, una solución antiséptica para limpieza de la zona donde se va a hacer la punción y una crema anestésica también para aplicar previamente y hacer la punción. Un detalle, recuerden que nosotros no vamos a hacer limpiar acá porque en España lo usan de esa manera, pero nosotros ¿qué vamos a decir? Mañana quiero escucharlo principalmente. Antisepsia de la zona. Perfecto, antisepsia, ¿sí? Acá es un problema de que ellos lo toman limpieza como antisepsia, pero nosotros vamos a decir antisepsia, no limpieza. Nosotros consideramos que la limpieza es algo frente a objetos inorgánicos, limpio la mesa, limpio la mesa móvil donde voy a poner una compresa lisa y a poner el material después. Y fíjate que acá tienen lo que hoy hablamos, el lembla, ¿sí? Bien, sigamos. Después debemos disponer de agujas de punción lumbar adaptadas a la edad y el tamaño del niño y de unos tubos para recogida de las muestras de líquido cefalorraquídeo. También quiero, acá voy a explicarla porque este vídeo no encontré ninguno que me lo mostrara. No se usan estos tubos, por favor, estos son tubos de química hemática. Los tubos que se usan son estériles, arrosca y son tres tubos. Tenés un tubo arrosca de vidrio estéril para el citoquímico, otro para el cultivo, ¿sí? Y el de tapa arrosca amarillo para PCR, ¿sí? Para la determinación de genoma viral, porque si no es una meningitis bacteriana, la pregunta va a decir ¿y si no es bacteriana, qué es? Y si le hiciste el PCR, vas a obtener el resultado, ¿sí? Entonces, por favor, no, mirá que, si bien el vídeo que aparece en estos tubos que son de química hemática, no corresponden, son los frascos de vidrio estéril a tapa rosca negra. Acordate, uno para el citoquímico, el otro para él, ¿qué dije recién? ¿para él? PCR, para el cultivo. Y el último, de tapa amarilla, ahí sí, ese es para, es de plástico, de tapa amarilla estéril, ese es para el PCR que es siempre viral. Sigamos. En el caso de que necesitemos eraciones, debemos necesitar tener un monitor de pudiones vitales, por ejemplo, un impulso-oxímetro. Posteriormente, una vez terminada la técnica, disponer de un spray adhesivo y unos apósitos para colocar en la zona de la punción. A continuación, vamos a explicar cómo realizar una punción lumbar de forma correcta. Antes de nada, y como cualquier procedimiento invasivo, es necesario informar tanto al paciente como a la familia acerca de la técnica que vamos a realizar, sus indicaciones, y las posibles complicaciones de la misma. En segundo lugar, debemos utilizar la analgosedación necesaria en cada paciente y además aplicar siempre un anestésico local en la zona en la que se vaya a hacer la punción. También debemos colocar un monitor para vigilar las funciones vitales durante la realización de la técnica. En primer lugar, la posición en la que debemos colocar al niño, si es un recién nacido o un lactante o pequeño, lo ideal es realizarlo en posición sentada. En cambio, si se trata de un niño mayor o lo que queremos es medir la presión del líquido cefalorraquídeo, lo ideal es realizarlo en decúbito lateral. Una vez escogida la posición, en este caso, como se trata de un niño lactante, lo vamos a hacer en posición sentado, lo primero que debemos hacer es establecer un campo estéril y después aplicar una solución antisética en la zona donde se va a realizar la punción lumbar que debe realizarse con movimientos circulares empezando por la columna y extendiéndose hasta las cuestas ilíacas. Una vez realizado esto, debemos localizar el punto de punción. Para ello, primero localizamos las cuestas ilíacas y si trazamos una línea imaginaria que una ambas cuestas ilíacas, nos encontraremos en la línea media con el espacio intervertebral comprendido entre L4 y L5, que es el lugar ideal para realizar la punción lumbar. Una vez localizado el punto de punción, debemos seleccionar la aguja adecuada para el tamaño y la edad del niño. Para introducir la aguja, debemos orientar el bisel de la misma en paralelo a las fibras longitudinales de la dura madre. Si el paciente está en posición sentada como en este caso, el bisel debe orientarse hacia un lado. En cambio, si el paciente estuviese en decúbito lateral, el bisel se orientaría hacia arriba o hacia abajo. La inclinación aproximada de la aguja debe ser de unos 15 grados. Cuando notemos disminución de la resistencia al avance de la aguja, estaremos en el espacio subaracnoideo. En ese momento, debemos retirar el fiador y comprobar que hay flujo de líquido cefalorraquídeo a través de la aguja. Se recogerán las muestras según el objetivo diagnóstico y una vez recogida la muestra, se recolocará el fiador y se procederá a retirar la aguja. Una vez finalizada la técnica, debemos aplicar en la zona un pegamento sintético y colocar un apósito o un vendaje compresivo y en las siguientes dos horas debemos asegurarnos de que el paciente permanezca en decúbito prono o lateral para evitar la cefalea pospunción. La punción lumbar tiene muy pocas contraindicaciones pero es necesario conocerlas. La más importante quizás sea la inestabilidad hemodinámica o el shock. Si el paciente está inestable debe posponerse la punción lumbar. Otras contraindicaciones son la hipertensión intracranial por el riesgo de herniación cerebral. En ese caso podría realizarse con unas medidas especiales y otras indicaciones que tenemos que tener en cuenta son la coagulopatía y la presencia de una infección en la zona de punción. La punción lumbar es una técnica segura sin embargo hay que tener en cuenta que pueden aparecer complicaciones en general son poco importantes pero molestas para el paciente como el dolor en el lugar de punción la cefalea pospunción o parestesias transitorias. Otras complicaciones que pueden ser más graves como la herniación cerebral o la meningitis son mucho más raras. Muy bien. Algo para aclarar de recursos materiales. Cuando también es clásico porque eso es algo que hace la enfermería que te dicen bueno vamos a hacer la punción lumbar tráeme los equipos ¿sí? Y pregunto a ustedes ¿qué equipos reunimos para punción lumbar? Y ya terminamos. Y ya terminamos. A ver si a ustedes le dicen prepárate para la punción lumbar ya el paciente está monitorizado tiene un saturómetro un saturómetro que se ve el pulso se ve la saturación traje el tensiómetro digital que periódicamente va a controlar la tensión arterial ¿sí? ya le hice la antisepsia así que traje antisépticos ¿qué más traemos? Compresas estériles compresas penestradas Bien se dice compresa bien se dice compresa lisa compresa fenestrada fenestrada la que tiene en el agujero perfecto esa es la que va sobre el paciente la lisa generalmente la usamos como campo para poder depositar ahí los recursos muy bien estériles dijo camisolín perfecto para el operador número uno generalmente el enfermero no lo necesita si el médico que lo va a hacer ¿qué más? en la en la línea de barbijo barbijo perfecto cofia también para el que va a hacer la operación ¿sí? guantes estériles guantes estériles perfecto ¿qué más? la aguja de punción bien bien recuerden que las agujas nosotros en pediatría no tenemos como mostraba en la imagen que esas son agujas más para un adolescente y un adulto nosotros usamos agujas 21G endovenosas para un niño ya de un poquito más allá de dos años en adelante y eventualmente usamos ¿vieron las agujas con alas de mariposa? llamadas butterfly fly de la marca abot claro perfecto esa misma aguja de alas de mariposa la podemos usar para lactantes pequeños para hacer la punción lumbar porque no hay agujas de pele para esa edad entonces si tenés un neonato 29 días de vida o un lactante menor a un año de edad buscate una aguja número 23 con alas de mariposa y un bisturí estéril como parte del equipo el bisturí va a servir para cortar el prolongador de esa aguja alas de mariposa y va a hacer la punción con esa aguja y vas a poder tomar la muestra ¿qué más? en el hospital profesor lo que utilizaron para sedar la zona ¿se da o generar anestesia local? anestesia local ah muy bien eso es otra cosa dale ¿qué? lidocaina 2% lidocaina sí generalmente es lo que se usa para la infiltración lidocaina líquida en ampolla al 2% sin epineferina para infiltrar recuerden el EMLA como opción para controlar el infiltrado previo perfecto ¿qué más? una consulta ¿enfermería siempre participa de ese procedimiento? consulto porque en maternidad cerrada enfermería no participa siempre es el médico con el residente y lo único que hacen es preparan le dejan preparado el material y generalmente lo realizan por la mañana mira lo que pasa en los hospitales públicos que el residente tiene que aprender entonces el médico lo llama al residente para que vea y participe después un ligado perdón profesor lo que pasó lo que pasó en el curí fue que fue una situación de urgencia una sola médica técnica de servicio donde yo con toda la inexperiencia me pidió que la asista así que no había de otra sí o sí enfermería tuvo que asistir preparando todo el instrumental y asistir también la subjeción del paciente y demás generalmente lo que uno yo les digo mi experiencia yo estuve muy poquito en los públicos trabajando como empleado cuando era residente durante cuatro años nosotros nos metíamos digamos siempre estábamos preparábamos todos alcanzábamos todos y residente miraba como el médico hacía la tele pero el que preparaba el recurso cuidaba al paciente y alcanzaba las cosas éramos nosotros esto mismo lo que siempre les digo estamos dejando de hacer y después reclamamos pasar a carreras profesionales cada vez estamos haciendo menos entonces ese reclamo se está volviendo estéril porque si cada vez dejamos que lo hagan otros tarde o temprano vamos a preguntar ¿y usted qué hace? y yo hago esto nada más ¿y usted quiere pasar a una carrera profesional? si usted se está convirtiendo en un técnico entonces hay que tomar y posicionarse la tarea de enfermería es cuidar al paciente buscar el mejor material porque ustedes tienen la obligación de medios no define yo no puedo asegurar que la punción va a ser exitosa pero puedo asegurarme que el paciente va a estar monitorizado contenido que voy a tener todos los recursos necesarios y no caminar a una punción de un bar salir corriendo a buscar un frasco que me olvidé ¿sí? ahí tiene que estar la enfermería entonces ¿puedo hacerle una consulta? disculpe que me interrumpa porque no, ahora que sé que enfermería tiene que participar sí o sí si me llega a pasar a mí o tocar que algún pacientito voy a tratar de estar más involucrada en eso como como no no suele estar solamente preparar las cosas quería hacerle una consulta los frasquitos ¿contienen algún líquido en especial? no son secos son estériles secos de vidrio para el citoquímico para el cultivo y el único que es de plástico estéril pero arroz camarilla es el PCR ¿sí? pero no tienen líquidos en esta situación cuando se hizo la punción se extrajo solamente el PCR bueno no es lo ideal porque ya te digo vos tenés que buscar para conocer la concentración de glucosa de glucorraquia de proteínorraquia y recuento de células blancas necesito un citoquímico y ese tiene que salir en su frasco estéril de vidrio y yo quiero saber si hay bacterias lo tengo que mandar a cultivar entonces necesito ese frasco de vidrio un segundo miren que son gotitas nada más no hay que yo tomar 3 mililitros en cada frasco no a lo sumo vas a ver que juntás un mililitro en cada frasco y ya está no de hecho demora en caer las gotitas no es algo que a un cliente sale eyectado ni nada viene muy lento 3 gotitas 4 y listo es por eso son muy poquitos es apenas casi un mililitro en cada frasquito y a veces ni siquiera eso menos hasta menos un mililitro pero ya te digo son 3 frascos y eso es parte de los recursos que vos tenés que tener si vos te olvidaste eso después vas a ver que si vos decís si vos dejás al residente y al médico haciéndolo solo te van a pegar en cualquier momento van a decir falta esto falta lo otro y si no no tenés no necesitarís a buscarlo eso mirá que la aguja no puede estar ahí más de un tiempo prudencial que son minutos no puede estar ahí en cada minuto a la espera que la enfermera consiga es importante que cuando se hace la punción lumbar vos le decís a tu compañera mirame a mis otros pacientes porque voy a hacer la punción lumbar con el médico aunque haya 5 residentes no importa yo me encargo de monitorizar al paciente de contenerlo de haber traído todo de asegurarme de tener todo ¿sí? o sea de hacer esa primera antisepsia sucia para que después el médico haga la limpia de materiales de todo lo que venimos diciendo ya está ¿sí? acordate las gasas estériles los guantes estériles camisolín estériles cofia barrijo fresa lisa con fresa fenestrada también estériles haz con las las agujas endovenosa con alas endovenosa el embla previo vas a preguntar al paciente y tenerlo monitorizado ¿ok? falta el descartador profe de aguja sí bueno eso sí obvio es como decir el descartador siempre con nosotros ojo porque acá todo pincha todo corta ¿sí? bien el cesto de residuos también no puede faltar porque va a haber residuos ¿sí? pero no se me olviden lo otro porque yo te digo a ver el cesto tiene que estar el descartador siempre no olvidarlo pero recuerden los otros elementos ¿sí? bueno gente perdón lo último lo que la doctora comentó en ese momento es que por ahí no iba a controlar esfínteres que de hecho fue lo que pasó que le colocáramos un pañal antes del procedimiento sí es que en los niños a ver en un lactante no hay mucho control entonces el chico puede afectar no yo como estoy con adultos la verdad mira el el deterioro sobre el control de los esfínteres es un deterioro ya central digamos es el paciente que ya el síndrome de meningio está muy avanzado pero sí sí le pones un pañal obvio sería un paciente bastante complejo el tema pero es decir complejo que estaba muy comprometido bueno hay un profe gasita y apósito transparente gasas estériles y el apósito transparente lo usamos nosotros mucho en pediatría ¿por qué? porque un lactante que usa pañales si llega a defecar que a veces tienen con diarreas porque decíamos que también eso podía tener un paciente con meningitis la diarrea si la diarrea alcanza el punto que se usó para la pele estarías contaminando un punto muy álgido la verdad que hay una solución de continuidad al líquido cefabraquidio entonces nosotros en pediatría realmente le ponemos una gasa estéril y arriba un apósito transparente para que ocluya ese punto que hay que cuidarlo por lo menos 24 horas hasta que cicatrice lo mismo en el adulto también obvio ponerle una gasa oclusiva es una gasa con cinta suficiente para que ocluya todos los costados y arriba después al día siguiente se saca con el baño bueno gente hasta hoy hasta acá y hasta acá entra el examen que vamos a tener el 18 nos vemos mañana por favor no se olviden 13 y 30 cualquier disculpe que lo interrumpa tuve un un problemita familiar y entré tarde yo ahora a la segunda a la segunda vuelta